Ahora es cuando estamos de solas Soy aquello que llamasteis el mar En el fondo del baúl Perdona, tengo plástico en las olas Y secretos que no puedo contar Ya no tengo el agua azul Si no quieres ver que el mundo acabe así Debes defender la vida que hay en mí Tu voz hoy puede volar Llegar hasta amarte Llevarme al camino de la luz No puedes cambiar Llegar hasta amarte Llevarme a la luz Todo puede ser como quieras tú Ahora, cada resto que abandonas Es un arma que bien puede quitar Una vida cada cruz Funcionar con las mentes que razonan Con la gente que algo quiere cambiar Con la gente como tú Si no quieres ver que el mundo acabe así Y vas a defender la vida que hay en mí Tu voz hoy puede volar Tu voz hoy puede volar Llegar hasta amarte Llegar hasta amarte Llegar a mi camino de la luz No puedes cambiar Llegar hasta amarte Llevarme a la luz Tú vuelvo y vuelvo yo Llevarme a esta marca Llevarme al camino de la luz Llevarme a esta marca Llevarme a la luz Llevarme al camino de la luz Llevarme al camino de la luz Todo parece que no quiero ser ¡Llevarme al camino de la luz!